Rinconete y cortadillo, versión adaptada por Emilio Fontanilla de Besa para la Editorial Anaya en su colección Clásicos a medida. En la venta del molinillo, que está situada al final de los famosos campos de Alcudia, según vamos de Castilla a Andalucía, un caluroso día de verano se encontraron casualmente dos muchachos de unos catorce a quince años, ambos agradables pero muy descuidados, rotos y mal vestidos. Capas no tenían, los calzones eran de tela basta y las medias eran su propia carne. Esto lo completaban los zapatos porque los de uno eran alpargatas desgastadas por el mucho uso y los del otro estaban agujereados y sin suela. Traía uno sombrero verde de cazador, el otro un sombrero sin cinta, bajo de copa y con el ala grande y caída. A la espalda y sujeta por el pecho, traía el primero una camisa amarillenta recogida como si fuera una bolsa. El otro venía sin cargas, aunque por el pecho se le veía un gran bulto que no era sino un cuello de los que llaman balones, grasiento y deshilachado. Dentro de él llevaba envueltos y guardados unos naipes de forma ovalada porque de utilizarlos se les habían gastado las puntas y para que durasen más se las habían recortado. Estaban los dos quemados del sol. Las uñas las traían largas y negras y las manos no muy limpias. Uno tenía una espada corta y el otro un cuchillo de mango amarillo de los que suelen utilizar los carniceros. Salieron los dos a descansar a la hora de la siesta a un cobertizo que hay delante de la venta y sentándose uno en frente del otro, el que parecía de más edad dijo al más pequeño, ¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilombre, y para dónde camina? Mi tierra, señor caballero, respondió el preguntado, no la sé, ni para dónde camino tampoco. Pues en verdad, dijo el mayor, que no parece vuesa merced caído del cielo y que este no es lugar para quedarse sino que forzosamente hay que seguir adelante. Así es, respondió el menor, pero yo he dicho la verdad porque mi tierra no es mía, puesto que no tengo en ella más que a un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como hijastro. El camino que llevo es a la aventura y terminará donde haya quien me dé lo necesario para pasar esta miserable vida. ¿Y sabe vuesa merced algún oficio? preguntó el grande. Y el menor respondió, no sé otro sino que corro como una liebre y salto como un gamo y corto con la tijera con mucha delicadeza. Todo eso es muy bueno, útil y provechoso, dijo el grande, porque habrá sacristán que le recompense con pan y vino por cortarle flores de papel para el monumento del jueves santo. No es mi corte de ese estilo, respondió el menor, sino que mi padre por la misericordia del cielo es sastre y me enseñó a cortar diversas prendas de las que se utilizan para cubrir las piernas. También que podría ejercer el oficio, pero la mala suerte no me lo permite. Todo eso y más le sucede a cualquiera, respondió el grande. Y siempre he oído decir que las buenas habilidades son las más desperdiciadas, pero aún tiene vuesa merced edad para cambiar su suerte. Aunque si yo no me engaño y el ojo no me miente, otras habilidades tiene vuesa merced ocultas y no las quiere manifestar. —Sí, las tengo, respondió el pequeño, pero no son para decirlas en público, como vuesa merced muy bien ha insinuado. A lo cual replicó el grande, pues yo le aseguro que soy uno de los más discretos mozos que pueden encontrarse en ninguna parte. Y para obligar a vuesa merced a que descubra su corazón y se sincere conmigo, le quiero obligar descubriéndole el mío primero. Porque imagino que por algo nos ha juntado aquí la suerte, y pienso que seremos, desde este hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de la Fuemfrida, lugar conocido por los ilustres pasajeros que por él pasan continuamente. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es persona distinguida porque es ministro de la Santa Cruzada. —Quiero decir que es buldero—, algunos días le acompañé en el oficio y lo aprendí de manera que no me aventajaría en echar las bulas ni el que más presumiese de ello. Pero habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las bulas mismas, me abracé a una bolsa y di conmigo y con ella en Madrid, donde con las oportunidades que allí habitualmente se ofrecen, en pocos días le saqué las entrañas a la bolsa y la dejé completamente vacía. Vino tras de mí el que tenía a cargo el dinero, me apresaron, tuve poca ayuda ante la justicia, aunque viendo a aquellos señores mi poca edad, se contentaron con azotarme la espalda y con que saliese desterrado por cuatro años de la corte. Tuve paciencia. Me encogí de hombros, sufrí la tanda de azotes y salí a cumplir mi destierro con tanta prisa que no tuve ocasión de buscar cabalgadura. Tomé de mis pertenencias las que pude y las que me parecieron más necesarias, y de ellas saqué estos naipes, y descubrió los que se han dicho que en el cuello traía, con los cuales he ganado mi vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid hasta aquí, jugando a la veintiuna. Y aunque vuestra merced los ve tan sucios y maltratados, tienen una maravillosa virtud para quien los conoce. Y es que no cortará vuestra merced la baraja una sola vez que no quede un as debajo. Y si vuestra merced conoce este juego, sabrá cuánta ventaja lleva el que sabe que tiene seguro un as en la primera carta, que le puede valer como un punto y como once, y con esta ventaja el dinero de la apuesta se queda en casa. Además de esto aprendí de un cocinero de cierto embajador ciertas trampas para otros juegos de manera que así como vuestra merced se puede examinar desastre, así puedo yo ser maestro en el arte de los naipes. Con esto voy seguro de no morir de hambre porque dondequiera que llego, siempre hay quien quiere pasar el tiempo jugando un rato. Y esto lo vamos a comprobar ahora los dos. Preparemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que hay aquí. Quiero decir que fingiremos que jugamos los dos a la veintiuna, y que si alguno quisiese ser tercero en el juego, será el primero que se deje los cuartos. —Sea en buena hora —dijo el otro—, y considero un gran honor el que vuesa merced me ha hecho al relatarme su vida, con lo que me ha obligado a que yo no le oculte la mía, que contándola más brevemente es esta. Yo nací en una villa entre Salamanca y Medina del Campo. Mi padre es sastre, me enseñó su oficio, y del corte de tijera, con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas y bolsillos ajenos. Me disgustó la miserable vida de la aldea y el trato poco afectuoso de mi madrastra. Dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he hecho maravillas, porque no hay joya colgante, ni bolsillo tan escondido, que mis dedos no encuentren, ni mis tijeras no corten, aunque lo estén vigilando con cien ojos. Y en cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui cogido con las manos en la masa, ni sorprendido, ni avergonzado por los guardias, ni delatado por ningún soplón. Bien es verdad que hará ocho días que un confidente dio noticias de mi habilidad al corregidor, el cual, atraído por mis cualidades, hubiese querido verme. Pero yo, que por ser humilde no quiero tratar con personas tan importantes, procuré no verme con él, y así salí de la ciudad con tanta prisa, que no tuve ocasión de conseguirme ni cabalgadura, ni dinero, ni coche de alquiler, o por lo menos un carro. Olvidémonos de eso, dijo Rincón, y puesto que ya nos conocemos, no son necesarias esas grandezas. Confesemos llanamente que no teníamos blanca y ni siquiera zapatos. Sea así, respondió Diego Cortado, que así dijo el menor que se llamaba. Y pues nuestra amistad, como vuesa merced, señor Rincón, ha dicho, ha de ser perpetua, comencemosla con las debidas ceremonias. Y levantándose Diego Cortado, abrazó a Rincón, y Rincón a él tierna y estrechamente, y luego se pusieron los dos a jugar a la veintiuna con los ya referidos naipes limpios de polvo y de paja, pero no de grasa y malicia, y en poco tiempo cortaba también Cortado, por donde estaba el as, como Rincón, su maestro. En esto salió un arriero a refrescarse al portal, y pidió ser tercero en el juego. De buena gana lo acogieron, y en menos de media hora le ganaron doce reales y veintidós maravedís, que fue como darle doce lanzadas y veintidós mil disgustos. Y creyendo el arriero, que por ser muchachos no se lo impedirían, quiso quitarles el dinero, pero, echando mano uno a su media espada y el otro a su cuchillo, le dieron tanto que hacer que de no salir sus compañeros sin duda lo habría pasado mal. En ese momento pasaron casualmente por el camino unos viajeros a caballo que iban a descansar a la venta del alcalde, que está a media legua más adelante, los cuales, viendo la pelea del arriero con los dos muchachos, los apaciguaron, y les dijeron que si por casualidad iban a Sevilla, que se fuesen con ellos. «Allá vamos», dijo Rincón, «y serviremos a vuesas mercedes en todo cuanto nos manden». Y sin detenerse un momento saltaron delante de las mulas, y se fueron con ellos, dejando al arriero ofendido y a la ventera admirada de la buena crianza de los pícaros, pues había estado oyendo su conversación sin que ellos lo advirtiesen. Y cuando dijo al arriero que los naipes con que jugaban eran falsos, éste se tiraba de los pelos y quería ir a la venta tras ellos a recuperar su dinero, porque decía que era una grandísima ofensa y humillación que dos muchachos hubiesen engañado a un hombre tón tan grande como él. Sus compañeros le detuvieron y aconsejaron que no fuese, aunque no fuera más que por no hacer pública su simplicidad y torpeza. En fin, tales razones le dijeron que aunque no le consolaron, le obligaron a quedarse. Mientras tanto, Cortado y Rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes, que la mayor parte del camino los llevaron montados en las mulas, y aunque se les ofrecieron algunas ocasiones de hurtar en las maletas de sus medio amos, no las aprovecharon, por no perder la oportunidad tan buena de viajar a Sevilla, donde ellos tenían gran deseo de verse. Sin embargo, a la entrada de la ciudad, que fue al anochecer y por la puerta de la aduana, no se pudo contener cortado, y así con su cuchillo le hizo tan larga y profunda herida a una de las maletas que traía un francés del grupo, que se le veían claramente las entrañas, y sutilmente le sacó dos camisas buenas, un reloj de sol y un cuaderno. Cosas que, cuando las vieron los dos amigos, no les dieron mucho gusto, pues pensaron que el francés que llevaba sobre una mula aquella pesada maleta debía de haberla llenado con objetos de más peso que aquellos, y hubiesen querido volver a darle otro toque, pero no lo hicieron, imaginando que ya habrían echado de menos lo robado, y habrían puesto en lugar seguro lo que quedaba. Se habían despedido, antes de hacer el robo, de los que hasta allí los habían mantenido, y al día siguiente vendieron las camisas en el mercadillo que se hace fuera de la puerta del Arenal por veinte reales. Hecho esto, se fueron a ver la ciudad, y se quedaron admirados de la grandeza y esplendor de su catedral, y de la gran afluencia de gente en el río, pues había en él seis galeras, cuya vista les hizo suspirar, y aún temer el día en que sus delitos les traerían a vivir en ellas de por vida. Se dieron cuenta de los muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban. Se informaron por uno de ellos sobre aquel oficio y si era de mucho trabajo y de cuánta ganancia. Un muchacho asturiano, que fue al que le hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado, que no se pagaba impuestos, y que algunos días salía con cinco y seis reales de ganancia, con los que comía y bebía a cuerpo de rey, libre de buscar amo y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a cualquiera lo podía hacer en el más humilde de los mesones de la ciudad. No les pareció mal a los dos amigos la narración del asturianillo, ni les desagradó el oficio por parecerles muy adecuado para poder usar el suyo, con disimulo y seguridad, por la oportunidad que ofrecía de entrar en todas las casas. Y enseguida decidieron comprar los instrumentos necesarios para ejercerlo, y preguntándole al asturiano qué tenían que comprar cada uno, les respondió que un saco pequeño, limpio o nuevo, y tres espuertas de esparto, dos grandes y una pequeña, en las cuales se repartía la carne, el pescado y la fruta, y en el saco el pan. Y él mismo les guió a donde lo vendían, y ellos, del dinero del hurto del francés, lo compraron todo, y en dos horas parecían expertos en el nuevo oficio, de lo bien que les sentaban las esportillas y les cuadraban los sacos. Les avisó su guía de los puestos a donde habían de acudir, por las mañanas a la carnicería y a la plaza de San Salvador, los días de pescado a la pescadería y a la costanilla, todas las tardes al río, los jueves a la feria. Tramo segundo. Bien aprendieron de memoria toda esta lección, y al día siguiente bien de mañana se plantaron en la plaza de San Salvador, y apenas llegaron, los rodearon otros mozos del oficio que por lo flamante de los sacos y espuertas vieron que eran nuevos en la plaza. Les hicieron mil preguntas y a todas respondían con discreción y moderación. En esto llegaron uno que parecía estudiante y un soldado, y atraídos por la limpieza de las espuertas de los dos novatos, el que parecía estudiante llamó a Cortado y el soldado a Rincón. «¡En nombre sea de Dios!» dijeron ambos. «En buena hora comienzo el oficio», dijo Rincón, «que Vuesa Merced me estrena, señor mío». A lo cual respondió el soldado, «el estreno no será malo porque me van bien las cosas y estoy enamorado, y quiero ofrecerles hoy un banquete a unas amigas de mi amada». «Pues cargue Vuesa Merced a su gusto, qué ánimo y fuerzas tengo para llevarme toda esta plaza, e incluso si fuera necesario ayudar a guisarlo, lo haré de muy buena gana». Quedó contento el soldado de la buena gracia del mozo, y le dijo que si quería ser su criado, que él le sacaría de aquel bajo oficio. A lo cual respondió Rincón, que por ser aquel día el primero que lo ejercía, no lo quería dejar tan pronto, hasta ver al menos lo que tenía de malo y de bueno, y si no le agradase, él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo. Se rió el soldado, le cargó bien las esportillas y le mostró la casa de su dama, para que la conociese a partir de entonces y ya no tuviese necesidad de acompañarle cuando le enviase de nuevo. Rincón prometió fidelidad y buen trato. Le dio el soldado tres cuartos, y en un vuelo volvió a la plaza para no perder una nueva oportunidad, porque también de esta agilidad les había advertido el asturiano, y de que cuando llevasen pescado pequeño, por ejemplo albures, sardinas o acedías, bien podían quedarse con algunas para la comida del día, pero que esto habían de hacerlo con sumo cuidado y astucia, para que no perdiesen la confianza en ellos, que era lo que más importaba en aquel oficio. Aunque volvió muy pronto Rincón, ya halló en el mismo puesto acortado. Se acercó a él y le preguntó que cómo le había ido. Rincón abrió la mano y le enseñó los tres cuartos. Cortado, metió la suya en el pecho y sacó una bolsilla que mostraba que había pertenecido a persona rica en otros tiempos. Venía algo hinchada y dijo, Con esta me pagó el estudiante y con dos cuartos, pero coged la voz, Rincón, por lo que pueda suceder. Y una vez que se la había dado a escondidas y la había guardado, vieron que volvía el estudiante sudoroso y angustiado, y viendo acortado le preguntó si por casualidad había visto una bolsa de tales y tales señas que con quince escudos de oro y con tres reales de a dos y tantos maravedís en cuartos y en ochavos le faltaba. ¿Y si la había cogido mientras había andado con él comprando? A lo cual, con extraordinario disimulo, sin alterarse ni mutarse lo más mínimo, respondió cortado, Lo que yo puedo decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida a no ser que Vuesa Merced descuidara su vigilancia. Así ha sido, pecador de mí, respondió el estudiante, que la debí de descuidar, pues me la han hurtado. Lo mismo digo yo, dijo cortado, pero para todo hay remedio menos para la muerte, y el que Vuesa Merced podrá tomar es, primera y principalmente, tener paciencia, que un día viene tras otro día y donde las dan las toman. Y podría ser que con el tiempo el que se llevó la bolsa se arrepintiera y se la devolviese a Vuesa Merced mejorada. La mejoría la perdonaríamos, respondió el estudiante. Y cortado prosiguió diciendo, cuanto más que hay decretada orden de excomunión para los ladrones, aunque en verdad no quisiera ser yo el portador de tal bolsa, porque si es que Vuesa Merced pertenece a alguna orden religiosa, me parecería a mí que había cometido algún gran sacrilegio. ¿Y cómo que ha cometido sacrilegio? Dijo a esto el apenado estudiante. Que aunque yo no soy sacerdote, sino sacristán, el dinero de la bolsa era de las rentas de una capellanía que me pidió que cobrara un sacerdote amigo mío y es dinero sagrado y bendito. Con su pan se lo coman, dijo Rincón a este punto. No le arriendo la ganancia. Día del juicio final hay donde todo se averiguará y entonces se verá quién fue el valiente que se atrevió a tomar, hurtar y reducir el dinero de la capellanía. ¿Y cuánto renta cada año? Dígame, señor sacristán, si es tan amable. Renta la puta que me parió y estoy yo ahora para decir lo que renta? Respondió el sacristán bastante enfurecido. Decidme, hermanos, si sabéis algo, si no, quedad con Dios que yo quiero anunciar la pérdida. No me parece mal remedio ese, dijo Cortado, pero no olvide Vuesa Merced las señas de la bolsa ni la cantidad exacta del dinero que va en ella, que si se equivoca en un céntimo le profetizo que no aparecerá jamás. No hay que temer eso, respondió el sacristán, que lo tengo más metido en la memoria que el tocar de las campanas. No me equivocaré lo más mínimo. Sacó entonces del bolsillo un pañuelo adornado con encajes para limpiarse el sudor que goteaba de su rostro y apenas lo hubo visto cortado cuando le echó el ojo y habéndose ido el sacristán cortado le siguió y le alcanzó en las gradas de la catedral donde le llamó y le apartó a un lado y allí le comenzó a decir tantos disparates y trolas acerca del hurto y hallazgo de su bolsa dándole buenas esperanzas sin concluir jamás razonamiento alguno que el pobre sacristán estaba extasiado escuchándole y como no acababa de entender lo que le decía pedía que se lo repitiese dos y tres veces cortado le miraba a la cara atentamente y no apartaba la mirada de sus ojos el sacristán le miraba de la misma manera estando maravillado de sus palabras este enorme embobamiento dio ocasión a cortado a concluir su obra y sutilmente le sacó el pañuelo del bolsillo y despidiéndose del estudiante le dijo que a la tarde procurase verle en aquel mismo lugar porque él sospechaba que un muchacho de su mismo oficio y de su misma edad que era algo ladroncillo le había cogido la bolsa y que él se comprometía a averiguarlo dentro de pocos o de muchos días tramo tercero con esto se consoló algo el sacristán y se despidió de cortado el cual se volvió a donde estaba Rincón que lo había visto todo un poco apartado de él y más abajo estaba otro mozo de la esportilla que vio todo lo que había pasado y como cortado daba el pañuelo a Rincón y acercándose a ellos les dijo díganme señores galanes boacedes son de mala entrada o no no entendemos esas palabras señor galán respondió Rincón que no entrevan señores murcios respondió el otro no somos de teba ni de murcia dijo cortado si otra cosa quiere dígala si no váyase con Dios no lo entienden dijo el mozo pues yo se lo explicaré quiero decir señores si son vuestras mercedes ladrones aunque no sé para qué les pregunto esto pues ya sé que lo son pero díganme como no han ido a la aduana del señor monipodio es que se paga en esta tierra impuesto de ladrones señor galán dijo Rincón si no se paga respondió el mozo por lo menos se registran ante el señor monipodio que es su padre su maestro y su protector y así les aconsejo que vengan conmigo a rendirle obediencia o si no no se atrevan a hurtar sin su permiso que les costará caro yo pensaba dijo cortado que el hurtar era oficio libre no sujeto a impuestos y que si se paga es de una vez con la horca o los azotes pero puesto que así es y en cada tierra tienen sus costumbres guardemos nosotros las de esta que por ser la más principal del mundo serán las más acertadas de todo él así que puede pues a merced guiarnos a donde está ese caballero del que habla que ya tengo yo sospechas según lo que he oído decir que es persona muy capacitada y generosa y sobradamente hábil en el oficio y como que es capacitado hábil y experto respondió el mozo lo es tanto que en cuatro años que hace que tiene el cargo de ser nuestro superior y maestro sólo han padecido cuatro en el finibusterrae treinta en besados y sesenta y dos en gurapas en verdad señor dijo rincón entendemos tanto esos nombres como sabemos volar comencemos a andar que yo les iré aclarando por el camino respondió el mozo junto con algunos otros que les harán tanta falta como el comer y así les fue diciendo y aclarando otros nombres de los que ellos llaman germanescos o de la germanía a lo largo de su conversación que no fue corta porque el camino era largo en el cual dijo rincón a su guía acaso es vuesa merced ladrón si respondió él para servir a dios y a las buenas personas aunque no de los muy expertos que todavía estoy en el año del noviciado a lo cual respondió cortado cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a dios y a la gente buena a lo cual respondió el mozo señor yo no me meto en cuestiones de doctrina religiosa lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a dios y más con la orden que tiene dada monipodio a todos sus protegidos sin duda dijo rincón debe de ser buena y santa pues hace que los ladrones sirvan a dios es tan santa y buena replicó el mozo que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte él tiene ordenado que de lo que hurtemos demos alguna cosa o limosna para el culto de una imagen muy devota que hay en esta ciudad y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra porque hace unos días le dieron tres ansias a un cuatrero que había murciado dos roznos y aunque estaba débil y sin fuerzas por unas fiebres las sufrió sin cantar y esto lo atribuimos los del oficio a su devoción porque sus fuerzas no eran bastantes para soportar el primer desconcierto del verdugo y puesto que sé que me van a preguntar algunos vocablos de los que he dicho quiero curarme en salud y decírselo antes de que me pregunten sepan boacedes que cuatrero es ladrón de bestias ansia es el tormento roznos los aznos primer desconcierto es el principio del tormento que da el verdugo tenemos más que rezamos nuestro rosario durante la semana y muchos de nosotros no hurtamos el viernes ni tenemos trato carnal con mujer que se llame María el sábado de perlas me parece todo eso dijo cortado pero dígame vuestra merced se hace alguna devolución u otra penitencia además de lo ya dicho de eso de devolver no hay nada que hablar respondió el mozo porque es cosa imposible por las muchas partes en las que se divide lo hurtado entre cada uno de los ministros y contrayentes de modo que el primero que roba no puede devolver nada además no hay nadie que nos mande cumplir este requisito puesto que nunca nos confesamos y si hay avisos de excomunión jamás llegan a nuestro conocimiento porque jamás vamos a la iglesia cuando se leen a no ser los días en que la iglesia concede el perdón general a los fieles por la ganancia que nos ofrece la asistencia de tanta gente y haciendo solo eso dicen esos señores dijo cortadillo que su vida es santa y buena pues que tiene de malo replicó el mozo no es peor ser hereje o renunciar a la fe del bautismo o matar al padre y a la madre todo es malo replicó cortado pero puesto que nuestro destino ha querido que entremos en esta cofradía vuesa merced aligere el paso que me muero por verme con el señor monipodio de quien tantas virtudes se cuentan pronto se les cumplirá su deseo dijo el mozo que ya desde aquí se alcanza a ver su casa quédense vuestras mercedes en la puerta que yo entraré a ver si está desocupado porque estas son las horas en las que él suele recibir visitas así lo haremos dijo rincón tramo cuarto y adelantándose un poco el mozo entró en una casa no muy buena sino de muy mala apariencia y los dos se quedaron esperando a la puerta él salió enseguida y los llamó y ellos entraron y su guía les mandó esperar en un pequeño patio con el suelo de ladrillo rojizo muy limpio y fregado a un lado había un banco de tres pies y al otro un cántaro que tenía el borde roto con un jarrillo encima no menos mellado que el cántaro en otra parte había una estera de enea y en el medio un tiesto que en Sevilla llaman maceta de albahaca miraban los mozos atentamente el mobiliario de la casa mientras bajaba el señor monipodio y viendo que tardaba se atrevió rincón a entrar en una de dos salas pequeñas que había en el patio y vio en ellas dos espadas de esgrima y dos escudos de corcho colgados de cuatro clavos y un baúl grande sin tapa ni nada que lo cubriese y otras tres esteras de enea tendidas por el suelo pegada a la pared de enfrente había una estampa de nuestra señora de esas de mala calidad y más bajo colgaba una esportilla de esparto y encajado en la pared un cuenco blanco por lo que dedujo rincón que la esportilla servía de cepillo para limosnas y el cuenco para el agua bendita y así era verdaderamente estando en esto entraron en la casa dos mozos de unos veinte años cada uno vestidos de estudiantes y poco después dos de la esportilla y un ciego y sin hablar palabra ninguno comenzaron a pasearse por el patio no tardó mucho tiempo hasta que entraron dos viejos vestidos sencillamente con anteojos que los hacían serios y dignos de ser respetados con sendos rosarios de ruidosas cuentas en las manos tras ellos entró una vieja de larga y ancha falda y sin decir nada se fue a la sala y tras tomar agua bendita con grandísima devoción se puso de rodillas ante la imagen y al cabo de un buen rato habiendo besado primero el suelo y levantados los brazos y los ojos al cielo varias veces se levantó y echó su limosna en la esportilla y se salió con los demás al patio en resumen en poco tiempo se juntaron en el patio hasta catorce personas de diferentes trajes y oficios llegaron de los últimos también dos valientes y robustos mozos de bigotes largos sombreros de ala grande cuellos a la balona medias de color ligas muy vistosas espadas más largas de lo permitido por la ley sendos pistoletes cada uno y sus escudos colgando de la cintura en cuanto entraron miraron de reojo a rincón y cortado por ser extraños y desconocidos y acercándose a ellos les preguntaron si eran de la cofradía rincón respondió que sí y que se ponían a su servicio llegó entonces el momento en que bajó el señor monipodio tan esperado como bien visto por toda aquella virtuosa compañía tenía de 45 a 46 años de edad alto de cuerpo moreno de rostro las cejas y la barba negras y muy espesas los ojos hundidos venía en camisa y por la abertura de delante descubría un bosque tanto bello tenía en el pecho traía puesta una capa de lana fina casi hasta los pies en los cuales llevaba unos zapatos en chancletas le cubrían las piernas unos calzones de tela basta anchos y largos hasta los tobillos el sombrero era de los que usan los delincuentes con la copa en forma de campana y amplia ala le cruzaba por la espalda y el pecho una correa de la que colgaba una espada ancha y corta las manos eran cortas peludas y los dedos gordos y las uñas anchas y recortadas las piernas no se le veían pero los pies eran descomunales de anchos y juanetudos que eran en resumen parecía el más rústico y deforme bárbaro del mundo bajó con él el que les había servido de guía a los dos y cogiéndolos de las manos los presentó ante monipodio diciéndole estos son los dos buenos mozuelos de los que hablé a vuesa merced mi sor monipodio vuesa merced los desamine y verá cómo son dignos de entrar en nuestra congregación eso haré yo de muy buena gana respondió monipodio se me olvidaba decir que en cuanto monipodio bajó al instante todos los que esperándole estaban le hicieron una profunda y larga reverencia excepto los dos valentones quienes se quitaron los sombreros a medias y luego volvieron a su paseo por una parte del patio y por la otra se paseaba monipodio el cual preguntó a los nuevos el oficio la patria y padres a lo cual rincón respondió el oficio ya está dicho pues venimos ante vuesa merced la patria no me parece de mucha importancia decirla ni los padres tampoco a lo cual respondió monipodio vos hijo mío estáis en lo cierto y es cosa muy acertada ocultar eso que decís porque si la suerte no viniese como debe no está bien que quede registrado debajo de firma de escribano diciendo fulano hijo de fulano vecino de tal parte tal día le ahorcaron o le azotaron hubo otra cosa semejante que cuanto menos suena mal a los buenos oídos y así vuelvo a decir que es provechoso consejo callar la patria ocultar los padres y cambiar los propios nombres aunque entre nosotros no ha de haber nada oculto y únicamente ahora quiero saber los nombres de los dos rincón dijo el suyo y cortado también pues de aquí en adelante respondió monipodio quiero y es mi voluntad que vos rincón os llaméis rinconete y vos cortado cortadillo que son nombres que cuadran como de molde a vuestra edad y a nuestras ordenanzas bajo las cuales es necesario saber el nombre de los padres de nuestros cofrades porque tenemos por costumbre hacer decir cada año ciertas misas por las almas de nuestros difuntos y protectores pagando el estupendo de quien las dice de parte de lo que se garbea y estas misas una vez dichas y pagadas dicen que aprovechan a tales almas por vía de naufragio y entran dentro de nuestros protectores el procurador que nos defiende el guro que nos avisa el verdugo que nos tiene lástima el que cuando alguno de nosotros va huyendo por la calle y detrás le van dando voces al ladrón al ladrón deténganle deténganle uno se pone en medio y se opone a la muchedumbre que le sigue diciendo déjenle al desventurado que bastante desgracia lleva haya él suficiente castigo tiene con su pecado son también bienhechoras nuestras las prostitutas que con el beneficio de su trabajo nos socorren en la cárcel y en las galeras y también lo son nuestros padres y madres que nos echan al mundo y el escribano porque si está de buenas no hay delito que merezca culpa ni culpa que requiera mucho castigo y por todos estos que he dicho hace nuestra hermandad cada año su adversario con la mayor popa y soledad que podemos ciertamente dijo rinconete ya confirmado con este nombre que es obra digna del altísimo y profundísimo talento que hemos oído decir que vuesa merced señor monipodio tiene pero nuestros padres aún disfrutan de la vida si fallecieran daremos enseguida noticia a esta dichosa y protectora confraternidad para que por sus almas se les hagan ese naufragio o tormenta o ese adversario que vuesa merced dice con la solemnidad y pompa acostumbrada a no ser que se haga mejor con popa y soledad como también señaló vuesa merced en sus palabras así se hará o no quedará de mí un solo pedazo replicó monipodio y llamando al guía le dijo ven acá ganchuelo están puestos los vigilantes sí dijo el guía tres centinelas quedan vigilando y no hay que temer que nos cojan de improviso volviendo a nuestro propósito dijo monipodio querría saber hijos lo que sabéis para daros el oficio y ocupación de acuerdo con vuestra afición y habilidad yo respondió rinconete sé hacer algunas trampas con las cartas y ayudar en un robo algo es para empezar dijo monipodio pero andará el tiempo y ya veremos que con esa base y media docena de elecciones yo confío en dios que saldréis oficial famoso y aún quizá maestro todo será para servir a vuestra merced y a los señores cofrades respondió rinconete y vos cortadillo que sabéis preguntó monipodio yo respondió cortadillo sé limpiar los bolsillos con mucha precisión y habilidad ¿sabéis algo más? dijo monipodio no pecador de mí respondió cortadillo no os apenéis hijo replicó monipodio que a puerto y escuela habéis llegado donde no os ahogaréis ni dejaréis de salir muy bien enseñado en todo aquello que más os convenga y en cuanto al valor ¿cómo os va hijos? ¿cómo nos va a ir? respondió rinconete si no muy bien ánimo tenemos para acometer cualquier plan relacionado con nuestro arte y oficio está bien replicó monipodio pero querría yo que también lo tuviéseis para soportar si fuese necesario media docena de ansias sin despegar los labios y sin decir esta boca es mía ya sabemos dijo cortadillo señor monipodio qué quiere decir ansias y para todo tenemos valor porque no somos tan ignorantes para no darnos cuenta de que lo que dice la lengua lo paga la gorja y bastante favor le hace el cielo al hombre porque deja en su lengua su vida o su muerte como si tuviese más letras un no que un sí alto no hace falta más dijo entonces monipodio digo que este solo razonamiento me convence me obliga me persuade y me fuerza a que desde ahora mismo ingreséis como cofrades mayores y que se os perdone el año del noviciado yo soy de esa opinión dijo uno de los valentones y de forma unánime lo confirmaron todos los presentes que habían estado escuchando toda la conversación y pidieron a monipodio que a partir de ese momento les concediese y permitiese gozar de los privilegios de su cofradía porque su presencia agradable y su buena conversación lo merecían todo él respondió que por darles alegría a todos desde aquel momento se los concedía advirtiéndoles que los valorasen mucho porque eran no pagar la mitad del primer hurto que hiciesen no hacer en todo aquel año oficios menores es decir no llevar recados de ningún hermano mayor a la cárcel ni a la casa de parte de sus clientes beber vino puro organizar banquetes cuando como y donde quisieran sin pedir permiso a su superior entrar en el reparto de lo que robasen los hermanos mayores como uno más de ellos y otras cosas que ellos tomaron por favor destacadísimo tramo 5 estando en esto entró un muchacho corriendo sin aliento y dijo el alguacil de los vagabundos viene en camino hacia esta casa pero no trae con él a ningún guro nadie se inquiete dijo monipodio que es amigo y nunca viene para perjudicaros sosiéguense que yo saldré a hablarle todos se sosegaron que ya estaban algo sobresaltados y monipodio salió a la puerta donde halló al alguacil con el cual estuvo hablando un rato y luego volvió a entrar monipodio y preguntó ¿a quién le ha tocado hoy la plaza de san salvador? a mí dijo el guía pues ¿cómo? dijo monipodio no se me ha mostrado una bolsilla que esta mañana en aquel lugar desapareció con quince escudos de oro y dos reales de a dos y no sé cuántos cuartos es verdad dijo el guía que hoy faltó esa bolsa pero yo no la he tomado ni puedo sospechar quién lo habrá tomado no valen engaños conmigo dijo monipodio la bolsa tiene que aparecer porque la pide el alguacil que es amigo y nos hace mil favores al año volvió a jurar el mozo que no sabía nada de ella comenzó a enfurecerse monipodio de manera que parecía que lanzaba fuego vivo por los ojos diciendo no diese burle ni quebrante la más mínima cosa de nuestra orden que le costará la vida que aparezca la bolsa y si alguno la oculta por no pagar los derechos yo le daré todo lo que le corresponda de mi dinero porque en cualquier caso ha de ir contento el alguacil volvió de nuevo a jurar el mozo y a echarse maldiciones diciendo que él no había tomado tal bolsa ni la había visto con sus ojos todo lo cual añadió más fuego a la cólera de monipodio e hizo que toda la junta se inquietase viendo que se rompían sus estatutos y buenas ordenanzas viendo rinconete pues tanta discordia y alboroto le pareció que sería bueno sosegar y dar contento a su superior que reventaba de rabia y poniéndose de acuerdo con su amigo cortadillo sacó la bolsa del sacristán y dijo cese la discusión señores míos que esta es la bolsa sin que le falte nada de lo que el alguacil declara que hoy mi camarada cortadillo la consiguió con un pañuelo que al mismo dueño se le quitó por añadidura enseguida sacó cortadillo el pañuelo y lo puso a la vista viendo lo cual monipodio dijo cortadillo el bueno que con este título y sobrenombre ha de quedar de aquí en adelante se quede con el pañuelo y cárguese a mi cuenta la reparación de este trabajo y la bolsa se la ha de llevar el alguacil que es de un sacristán pariente suyo y conviene que se cumpla aquel refrán que dice no es mucho que a quien te da la gallina entera tú des una pierna de ella más disimula este buen alguacil en un día que nosotros le podemos dar en ciento de común consentimiento aprobaron todos la nobleza de los dos novicios y la decisión y la opinión de su superior el cual salió a dar la bolsa al alguacil y cortadillo se quedó confirmado con el sobrenombre de bueno como si fuera don Alonso Pérez de Guzmán el bueno que arrojó el cuchillo por los muros de tarifa para degollar a su único hijo al volver monipodio entraron con él dos mozas maquillados los rostros llenos de color los labios y de polvos blancos los pechos cubiertas con mantos cortos de lana llenas de desenfado y desvergüenza señales claras por las que rinconete y cortadillo supieron que eran prostitutas y no se equivocaron en nada y en cuanto entraron se fueron con los brazos abiertos la una a Chiquiznaque y la otra a Maniferro que estos eran los nombres de los dos valentones y el de Maniferro era porque traía una mano de hierro en lugar de otra que le habían cortado como castigo ellos las abrazaron con un gran regocijo y les preguntaron si traían algo para mojar la garganta pues si va a faltar respondió una que se llamaba la gananciosa no tardará mucho en venir tu criado silbatillo con la canasta repleta de lo que Dios ha tenido a bien proporcionarnos y así fue porque al instante entró un muchacho con una canasta de mimbre cubierta con una sábana se alegraron todos con la entrada de silbato y al momento mandó sacar monipodio una de las esteras de Enea que estaban en el aposento y tenderla en medio del patio y ordenó a sí mismo que todos se sentasen en círculo porque una vez satisfecho el apetito se trataría de lo que fuera conveniente a esto dijo la vieja que había rezado a la imagen hijo monipodio yo no estoy para fiestas porque desde hace dos días tengo un mareo de cabeza que me trae loca y además antes de que sea mediodía tengo que ir a cumplir mis devociones y poner mis velitas a nuestra señora de las aguas y al santo crucifijo de san agustín que no lo dejaría de hacer aunque nevase a lo que he venido es que anoche el renegado y centopiés llevaron a mi casa una canasta algo mayor que la presente llena de ropa blanca y llegaron sudando la gota gorda que era una lástima verlos entrar jadeando y con el sudor corriéndoles por el rostro que parecían unos angélicos me dijeron que iban siguiendo a un ganadero que había vendido al peso ciertos carneros en la carnicería por ver si le podían dar un tiento a la grandísima bolsa de reales que llevaba no sacaron ni contaron la ropa confiados en la rectitud de mi conciencia y así me cumpla Dios mis buenos deseos y nos libre a todos del poder de los jueces que no he tocado la canasta y que está entera todo se le cree señora madre respondió monipodio y quédese así la canasta que yo iré allá al anochecer y haré recuento de lo que tiene y daré a cada uno lo que le corresponda bien y fielmente como acostumbro sea como vos lo ordenéis hijo respondió la vieja y puesto que se me hace tarde dadme un traguillo si tenéis para consolar este estómago que tan desfallecido anda siempre claro que lo beberéis madre mía dijo entonces la escalanta que así se llamaba la compañera de la gananciosa y en la canasta apareció una bota de cuero con dos arrobas de vino y un vaso de corcho en el que podría caber tranquilamente hasta a un azumbre y llenándolo la escalanta se lo puso en las manos a la devotísima vieja la cual tomándolo con ambas manos y habiéndole soplado un poco de espuma dijo mucho echaste hija escalanta pero Dios dará fuerzas para todo y acercándoselo a los labios de un tirón sin tomar aliento lo trasvasó del vaso al estómago y acabó diciendo de Guadalcanal es Dios te consuele hija que así me has consolado aunque me temo que me va a sentar mal porque no he desayunado no le sentará mal madre respondió monipodio porque tiene tres años de solera así lo espero yo de la virgen respondió la vieja y añadió mirad niñas si casualmente tenéis algún cuarto para comprar las velitas de mi devoción porque con la prisa y gana que tenía de venir a traer las noticias de la canasta se me olvidó en casa la bolsa del dinero yo tengo señora pipota que este era el nombre de la buena vieja respondió la gananciosa tome ahí le doy dos cuartos de uno le ruego que compre una para mí y se la ponga al señor San Miguel y si puede comprar dos póngale la otra al señor San Blas que son mis abogados quisiera que pusiera otra a la señora Santa Lucía que por lo de los ojos también le tengo devoción pero no tengo suelto otro día habrá en que se cumpla con todos muy bien harás hija y no seas miserable que es de mucha importancia llevar uno las velas antes de que se muera y no aguardar a que las pongan los herederos bien habla la madre pipota dijo la escalanta y echando mano a la bolsa le dio otro cuarto y le encargó que pusiese otras dos velitas a los santos que a ella le pareciese que eran de los más provechosos y agradecidos así se fue la pipota diciéndoles divertíos hijos ahora que tenéis tiempo que vendrá la vejez y lloraréis en ella los ratos que perdisteis en la mocedad como yo los lloro y encomendadme a Dios en vuestras oraciones que yo voy a hacer lo mismo por mí y por vosotros porque él nos libre y conserve nuestro trabajo sin sobresaltos por causa de la justicia y dicho esto se fue tramos 6 y de la vieja se sentaron todos alrededor de la estera y la gananciosa tendió la sábana a modo de mantel y lo primero que sacó de la cesta fue un gran manojo de rábanos y dos docenas de naranjas y limones y luego una cazuela grande llena de tajadas de bacalao frito sacó luego medio queso de flandes y una olla de deliciosas aceitunas y un plato de camarones y gran cantidad de cangrejos acompañados con sus alcaparrones en vinagre y tres hogazas blanquísimas de pan serían los del almuerzo unos 14 y ninguno de ellos dejó de sacar su cuchillo de mango amarillo menos rinconete que sacó su media espada a los dos viejos y al guía les tocó servir el vino con el vaso de corcho pero apenas habían empezado a echarles mano a las naranjas cuando a todos los sobresaltaron los golpes que dieron en la puerta les mandó monipodio que se calmasen y entrando en la sala baja y descolgando un escudo con la mano en la espada llegó a la puerta y con voz hueca y espantosa preguntó quien llama respondieron de fuera yo soy que no hay peligro señor monipodio tagarete soy centinela de esta mañana y vengo a decir que aquí viene Juliana la cariarta toda desgreñada y llorosa que parece que le ha sucedido un desastre en esto llegó la que decía sollozando y sintiéndola monipodio abrió la puerta y mandó a tagarete que se volviese a su puesto y que de allí en adelante avisase lo que viese con menos estruendo y ruido él dijo que así lo haría entró la cariarta que era una moza del tipo de las otras y del mismo oficio venía despeinada y con la cara llena de golpes y en cuanto entró en el patio se cayó en el suelo desmayada acudieron a socorrerla la gananciosa y la escalanta y desabrochándole el pecho la encontraron toda amoratada y magullada le echaron agua en el rostro y ella volvió en sí diciendo a voces la justicia de dios y del rey caiga sobre aquel ladrón de suellacaras sobre aquel cobarde ratero sobre aquel pícaro piojoso que le he librado más veces de la horca que pelos tiene en las barbas desdichada de mí mirad por quien he perdido y consumido mi mocedad y la flor de mis años sino por un bellaco desalmado criminal e incorregible cálmate cariarta dijo entonces monipodio que aquí estoy yo que te haré justicia cuéntanos tu caso que más tardarás tú en contarlo que yo en vengarte dime si has tenido alguna pelea con tu respeto que si es así y quieres venganza no tienes más que boquear que respeto respondió juliana respetada me vea yo en los infiernos si lo fuera más por aquel que es un león con las ovejas y sin embargo se comporta como un cordero con los hombres con aquel iba yo a compartir la mesa ni la cama antes me vea yo comidas de chacales estas carnes que me ha dejado de la manera que ahora veréis y alzándose al instante las faldas hasta la rodilla y aún un poco más las descubrió llenas de cardenales de esta manera prosiguió me ha dejado aquel ingrato del repolido debiéndome más que a la madre que lo parió y por qué pensáis que lo ha hecho anda que le di yo motivo para ello no ciertamente lo hizo solo porque estando jugando y perdiendo me envió a cabrillas su criado para pedirme treinta reales y no le envié más de veinticuatro que el trabajo y afán con que yo los había ganado ruego yo a los cielos que vayan en descuento de mis pecados y en pago de esta cortesía y buena obra creyendo él que yo le sisaba algo de la cuenta que él allá en su imaginación había hecho de lo que yo podía tener esta mañana me sacó al campo detrás de la huerta del rey y allí entre unos olivares me desnudó y con la correa me dio tantos azotes que me dejó por muerta de esta verdadera historia son buenos testigos estos cardenales que miráis aquí volvió a levantar las voces aquí volvió a pedir justicia y aquí se la prometió de nuevo monipodio y todos los valentones que allí estaban la gananciosa fue la primera en consolarla diciéndole que ella daría de muy buena gana una de las mejores joyas que tenía porque le hubiese pasado algo así con su querido porque quiero dijo que sepas hermana cariarta si no lo sabes que lo que bien se quiere bien se castiga y cuando estos bellacos nos dan y azotan y patean entonces nos adoran si no confiésame una verdad por tu vida después de haberte castigado y maltratado repolido no te hizo alguna caricia como una respondió la llorona cien mil me hizo y habría dado un dedo de la mano para que me hubiese ido con él a su posada e incluso me parece que casi se le saltaron las lágrimas de los ojos después de haberme morido no hay que dudar de eso replicó la gananciosa y lloraría de pena de ver cómo te había puesto que tales hombres en tales casos no han cometido la culpa cuando ya les viene el arrepentimiento y tú verás hermana si no viene a buscarte antes que de aquí nos vayamos y a pedirte perdón de todo lo pasado rindiéndosete como un cordero verdaderamente respondió monipodio que no ha de entrar por estas puertas el maldito cobarde si antes no hace penitencia del delito cometido las manos iba él a atreverse a ponerlas en el rostro de la cariarta ni en sus carnes siendo ella persona que puede competir en limpieza y ganancia con la misma gananciosa que está delante que más no la puede elogiar ay dijo en aquel momento la juliana no diga vuesa merced señor monipodio mal de aquel maldito que tan malo como es le quiero más que a las telas de mi corazón y me han devuelto el alma al cuerpo las palabras que en su defensa me ha dicho mi amiga la gananciosa y de verdad que estoy por ir a buscarle eso no lo harás tú por mi consejo replicó la gananciosa porque se crecerá y se hinchará y te rajará como un cuerpo muerto cálmate hermana que dentro de poco le verás venir tan arrepentido como he dicho y si no viniese le escribiremos unas coplillas que le hagan sufrir eso sí dijo la cariarta que tengo mil cosas que escribirle yo seré el secretario cuando sea necesario dijo monipodio y aunque no soy nada poeta si me lo propongo me voy a atrever a hacer dos millares de coplas en un santiamén y si no salieran como deben yo tengo un barbero amigo gran poeta que nos encajará los versos cuando queramos y ahora acabemos lo que teníamos comenzado del almuerzo que después todo se andará se quedó contenta la juliana de obedecer a su superior y así todos volvieron a su banquete y en poco tiempo vieron el fondo de la canasta y los pozos de la bota los viejos bebieron sin límite los mozos en abundancia las señoras reiteradamente los viejos pidieron permiso para irse se lo dio enseguida monipodio encargándoles que volviesen a dar noticia con toda puntualidad de todo aquello que viesen que pudiese ser útil y provechoso a la comunidad respondieron que ellos estaban bien atentos y se fueron rinconete que por naturaleza era curioso pidiendo primero perdón y licencia preguntó a monipodio de qué servían en la cofradía dos personajes tan ancianos tan serios y de tan buena presencia a lo cual respondió monipodio que aquellos en su germanía y manera de hablar se llamaban avispones y que servían para andar de día por toda la ciudad avispando en qué casas se podía robar de noche y para seguir a los que sacaban dinero de la contratación o de la casa de la moneda para ver dónde lo llevaban e incluso dónde lo ponían y sabiéndolo tanteaban el grosor del muro de la casa y diseñaban el lugar más apropiado para hacer los guzpátaros que son agujeros para facilitar la entrada en resolución dijo que era la gente de más provecho que había en su hermandad y que de todo aquello que por su habilidad se hurtaba llevaban la quinta parte como su majestad de los tesoros y que a pesar de todo esto eran hombres de buena fe y muy honrados y de buena vida y fama temerosos de Dios y de sus conciencias que cada día oían misa con especial devoción y algunos de ellos son tan considerados especialmente estos dos que de aquí se van ahora que se contentan con mucho menos de lo que por nuestras tarifas les toca hay otros dos que son cargadores los cuales como constantemente realizan mudanzas de casas conocen las entradas y salidas de todas las de la ciudad y cuáles pueden ser de provecho y cuáles no todo me parece de perlas dijo Rinconete y querría ser de algún provecho a tan famosa cofradía siempre favorece el cielo a los buenos deseos dijo Monipodio tramos 7 estando en esta conversación llamaron a la puerta salió Monipodio a ver quién era y preguntándolo respondieron abravo a Césor Monipodio que el repolido soy oyó esta voz cariarta y alzando la suya dijo no le abra a vuesa merced señor Monipodio no le abra a esa fiera no dejó por esto Monipodio de abrir a repolido pero viendo la cariarta que le abría se levantó corriendo y se metió en la sala de los escudos y cerrando tras sí la puerta desde dentro a grandes voces decía quítenme de delante a ese mal encarado a ese verdugo de inocentes que atemoriza a las palomas mansas Maniferro y Chiquiznaque contenían a repolido que de cualquier forma quería entrar donde la cariarta estaba pero como no le dejaban decía desde fuera no haya más disgusto furioso mía por tu vida que te calmes así te veas casada casada yo maligno respondió la cariarta mira con lo que sale ya quisiera tú que lo estuviera contigo pues antes lo estaría yo con un esqueleto que contigo ea boba replicó repolido acabemos ya que es tarde y no te vayas a crecer al verme hablar tan dócil y venir tan humilde porque vive el creador que si se me sube la furia a la cabeza será peor la recaída que la caída contente y nos contendremos todos y no demos de comer al diablo e incluso de cenar le daría yo dijo la cariarta porque te llevase donde nunca más mis ojos te viesen no os digo yo dijo repolido por dios que me estoy oliendo que va a sacarme de quicio entonces dijo monipodio en mi presencia no ha de haber excesos la cariarta saldrá no por amenazas sino por el afecto que me tiene y todo se hará bien que las riñas entre los que bien se quieren son causa de mayor deleite cuando se hacen las paces ah juliana ah niña ah cariarta mía sal aquí fuera que yo haré que el repolido te pida perdón de rodillas si él hace eso dijo la escalanta todas nos pondremos de su parte y rogaremos a juliana que salga aquí fuera si lo que se pretende es la rendición con deshonor de mi persona dijo el repolido no me rendiré ni ante un ejército pero si es porque la cariarta así lo quiere no solo me hincaré de rodillas sino que un clavo me hincaré en la frente para servirla se rieron de esto chiquiznaque y maniferro por lo que se enfadó mucho el repolido pensando que se burlaban de él y dijo con muestras de infinita cólera cualquiera que se ría o piense reírse de lo que hemos dicho o digamos la cariarta contra mí o yo contra ella digo que miente y mentirá todas las veces que se ría o lo piense como ya he dicho se miraron chiquiznaque y mariferro con tan mal semblante que monipodio se dio cuenta de que todo acabaría en un gran mal si no lo remediaba y así poniéndose enseguida entre ellos dijo no pasen más adelante caballeros cesen aquí mismo las palabras mayores y desháganse entre los dientes y puesto que las que se han dicho no obligan a coger la espada nadie las tenga en cuenta y oyendo esto el repolido iba a salir por la puerta escuchándolo estaba la cariarta y cuando sintió que se iba enfadado salió diciendo deténganle que no se vaya que hará de las suyas ¿no ven que va furioso? vuelve acá valentón del mundo y de mis ojos y enfrentándose con él le cogió fuertemente de la capa y acudiendo también monipodio le detuvieron chiquiznaque y maniferro no sabían si irritarse o no y se quedaron quietos esperando a ver qué haría repolido el cual viendo los ruegos de la cariarta y de monipodio volvió diciendo nunca los amigos han de causar enojo a los amigos ni hacer burlas de los amigos y más cuando ven que se enojan los amigos no hay aquí amigos respondió maniferro que quiera enojar ni hacer burla de otro amigo y pues todos somos amigos que se den las manos los amigos a lo que dijo monipodio todos boacedes han hablado como buenos amigos y como tales amigos digo que se den las manos de amigos se las dieron enseguida y la escalanta quitándose un zapato comenzó a tocar en él como si fuera un pandero la gananciosa tomó una escoba nueva que allí se encontró casualmente y frotándola sacó un sonido que aunque ronco y áspero se acompasaba con el del zapato monipodio rompió un plato e hizo dos trozos con los que puestos entre los dedos y golpeados con gran ligereza llevaba el contrapunto al zapato y a la escoba se sorprendieron rinconete y cortadillo de la nueva invención de la escoba porque hasta entonces nunca la habían visto se dio cuenta Maniferro y les dijo ¿se asombran de la escoba? pues bien hacen pues música más rápida y más fácil ni más barata no se ha inventado en el mundo y ciertamente que oí decir el otro día a un estudiante que no hay mejor clase de música tan fácil de aprender tan sencilla de tocar sin trastes clavijas ni cuerdas y sin necesidad de afinar y digo más que dicen que la inventó un galán de esta ciudad eso lo creo yo muy bien respondió rinconete pero escuchemos lo que van a cantar nuestros músicos que parece que la gananciosa ha escupido señal de que quiere cantar y así era de verdad porque monipodio le había rogado que cantase algunas seguidillas de las habituales pero la que comenzó primero fue la escalanta y con voz delicada cantó lo siguiente por un sevillano rufo a lo balón tengo socarrado todo el corazón siguió la gananciosa cantando por un morenico de color verde cuál es la fogosa que no se pierde y luego monipodio dándose gran prisa en el meneo de sus castañuelas dijo riñen dos amantes hácese la paz si el enojo es grande es el gusto más no quiso la cariarta dejar pasar su alegría en silencio porque tomando otro zapato se metió en la danza y acompañó a las demás diciendo detente enojado no me azotes más que si bien lo miras a tus carnes das cántese sin segundas dijo entonces repolido y no se toquen historias pasadas que no hay para qué tocarlas lo pasado sea pasado y tómese otro camino y basta trazas llevaban de no acabar tan pronto el comenzado cántico si no hubieran sentido que llamaban a la puerta con prisa y deprisa salió monipodio a ver quién era el centinela le dijo que al final de la calle había asomado el alcalde de la justicia y que delante de él venían el tordillo y el cernícalo ayudantes que no estaban sobornados lo oyeron los de dentro y se alborotaron todos de manera que la cariarta y la escalanta se calzaron sus zapatos al revés dejó la escoba a la gananciosa monipodio sus castañuelas y quedó en intranquilo silencio toda la música enmudeció chiquiznaque se asombró el repolido y quedó atónito maniferro y todos unos por un lado otros por otro desaparecieron subiéndose a las azoteas y tejados para escaparse y pasar por ellos a otra calle nunca un disparo inesperado ni un trueno repentino espantó así una bandada de desprevenidas palomas como puso en alboroto y espanto a toda aquella reunión de buenas gentes la noticia de la llegada del alcalde de la justicia los dos novicios Rinconete y Cortadillo no sabían qué hacer se quedaron quietos esperando a ver en qué terminaba aquella repentina tormenta que terminó al volver el centinela para decir que el alcalde había pasado de largo sin dar muestra ni recelo de sospecha alguna tramo 8 y estando los centinelas diciendo esto a monipodio llegó un caballero joven a la puerta vestido como se suele decir sin formalidad monipodio entró con él y mandó llamar a chiquiznaque a maniferro y al repolido y pidió que de los demás no bajase ninguno como se habían quedado en el patio Rinconete y Cortadillo pudieron oír toda la conversación que mantuvo monipodio con el caballero recién venido el cual dijo a monipodio que por qué se había hecho tan mal lo que le había encargado monipodio respondió que aún no sabía lo que se había hecho pero que allí estaba el encargado de su negocio y que él daría muy buena cuenta de su trabajo bajó mientras tanto chiquiznaque y le preguntó monipodio si había cumplido con la tarea que se le había encargado de la cuchillada de catorce ¿cuál? respondió chiquiznaque ¿es la de aquel mercader de la encrucijada? esa es dijo el caballero pues lo que pasa respondió chiquiznaque es que yo le esperé anoche a la puerta de su casa y él llegó antes del anochecer me acerqué a él le medí el rostro con la vista y vi que lo tenía tan pequeño que era totalmente imposible que cupiera en él una cuchillada de catorce puntos y resultando imposible cumplir lo prometido y hacer lo que llevaba en mi destrucción instrucción querrá decir vuestra merced dijo el caballero que no destrucción eso quise decir respondió chiquiznaque digo que viendo que en la estrechez y pequeñez de aquel rostro no cabían los puntos propuestos para que no fuese mi ida en balde le di la cuchillada a un criado suyo que seguro que la pueden considerar de marca mayor más quisiera dijo el caballero que se le hubiera dado al amo una de siete que al criado la de catorce así pues conmigo no se ha cumplido como correspondía pero no importa poco perjuicio me harán los treinta ducados que deje de señal beso a vuesas mercedes las manos y diciendo esto se quitó el sombrero y volvió la espalda para irse pero monipodio le cogió de la capa que traía puesta diciéndole boacés se detenga y cumpla su palabra pues nosotros hemos cumplido la nuestra con mucha honra y con mucha prontitud veinte ducados faltan y no saldrá de aquí boacés sin darlos o sin dejar algunas prendas que lo valgan pues a esto llama a vuesa merced cumplimiento de palabra respondió el caballero dar la cuchillada al criado en vez de darla al amo qué bien se entera el señor dijo chiquiznaque bien parece que no se acuerda de aquel refrán que dice quien bien quiere a Beltrán bien quiere a su can pues de qué manera puede venir aquí a propósito ese refrán replicó el caballero pues no es lo mismo prosiguió chiquiznaque decir quien mal quiere a Beltrán mal quiere a su can y así si a Beltrán que es el mercader boacé le quiere mal y si su lacayo es su can y dando al can se da a Beltrán está claro que la deuda queda liquidada eso lo juro yo añadió monipodio y de la boca me has quitado chiquiznaque amigo todo cuanto aquí has dicho y así boacé señor galán no se meta en discusiones con sus servidores y amigos sino que tome mi consejo y pague ahora lo trabajado y si desea que se le dé otra al amo del tamaño que puede caber en su rostro considere que ya se la están curando si es así respondió el galán de muy buena gana pagaré la una y la otra por entero no dude de esto dijo monipodio que chiquiznaque se la dará ajustada a su rostro de manera que parezca que con ella nació pues con esa seguridad y promesa respondió el caballero reciban esta cadena en prenda de los 20 ducados atrasados y de 40 que ofrezco por la futura cuchilleda pesa mil reales y podría ser que se quedase corta para pagarlo todo porque sospecho que serán necesarios otros 14 puntos dentro de poco se quitó en esos momentos del cuello una cadena de eslabones pequeños y se la dio a monipodio que por el color y el peso bien vio que no era falsa monipodio la recibió con mucha satisfacción y cortesía porque era extremadamente educado la ejecución quedó a cargo de chiquiznaque que solamente dio como plazo aquella noche se fue muy satisfecho el caballero y después monipodio llamó a todos los ausentes y asustados bajaron todos y poniéndose monipodio en medio de ellos sacó un libro para anotaciones que traía en la capucha de la capa y se lo dio a Rinconete para que lo leyese porque él no sabía lo abrió Rinconete y en la primera hoja vio que decía relación de las cuchilladas que se han de dar esta semana la primera al mercader de la encrucijada vale 50 escudos se han entregado a cuenta 30 secutor chiquiznaque no creo que haya otra hijo dijo monipodio pasado adelante y mirad donde dice memoria de palos volvió la hoja Rinconete y vio que en otra estaba escrito memoria de palos y más abajo decía al tabernero de la alfalfa 12 palos de mayor cuantía a escudo cada uno están entregados a cuenta 8 el plazo 6 días secutor maniferro bien podría borrarse ese apunte dijo maniferro porque esta noche quedará rematado hay más hijo dijo monipodio si otra respondió Rinconete que dice así al sastre jorobado a quien por mote llaman el silguero 6 palos de mayor cuantía a solicitud de la dama que dejó la gargantilla secutor el desmochado sorprendido estoy dijo monipodio de que todavía esté ese apunte sin resolver sin duda alguna debe de estar enfermo el desmochado pues han pasado dos días del plazo y no ha dado comienzo a ese trabajo yo me lo encontré ayer dijo maniferro y me dijo que por haber estado en casa enfermo el jorobado no había cumplido con su deuda así lo creo yo dijo monipodio porque tengo por tan buen oficial al desmochado que si no fuera por tan razonable impedimento ya él habría dado término a asuntos más importantes hay más mocito no señor respondió rinconete pues pasad adelante dijo monipodio y mirad donde dice relación de ofensas comunes pasó adelante rinconete y en otra hoja halló escrito relación de ofensas comunes tales como redomazos untos de miera clavazón de sanbenitos y cuernos matracas espantos alborotos y cuchilladas fingidas publicación de nivelos etcétera ¿qué dice más abajo? dijo monipodio dice dijo rinconete unto de miera en la casa no hace falta leer la casa que yo ya sé dónde es respondió monipodio y yo soy el responsable y ejecutor de esa niñería y se han dado a cuenta cuatro escudos y el total son ocho así es verdaderamente dijo rinconete que todo eso está aquí escrito y aún más abajo dice clavazón de cuernos no se lea tampoco dijo monipodio la casa ni a dónde que basta que se les haga la ofensa sin que se diga en público que es un gran cargo de conciencia yo por lo menos prefiero clavar cien cuernos y otros tantos sanbenitos si se me paga mi trabajo que decirlo una sola vez aunque fuese a la madre que me parió el ejecutor de esto es dijo rinconete el narigueta ya está eso hecho y pagado dijo monipodio mirad si hay más que si mal no me acuerdo tiene que haber ahí un espanto de veinte escudos está dada la mitad y el ejecutor es la comunidad toda y el plazo es todo el mes en el que estamos y se cumplirá al pie de la letra sin que falte lo más mínimo y será una de las mejores cosas que hayan sucedido en esta ciudad de mucho tiempo esta parte dadme el libro muchacho que yo sé que no hay más y sé también que anda muy flojo el oficio pero tras este tiempo vendrá otro y habrá que hacer más de lo que quisiéramos que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios y no tenemos que hacer nosotros que nadie se vengue por la fuerza además cada uno en su casa suele ser valiente y no quiere pagar por un trabajo que él puede hacer con sus propias manos tramo nueve dijo entonces el repolido así es pero mire vuesa merced señor monipodio lo que nos ordena y manda que se va haciendo tarde y va entrando el calor deprisa lo que hay que hacer respondió monipodio es que todos se vayan a sus puestos y nadie se cambia hasta el domingo que nos reuniremos en este mismo lugar y se repartirá todo lo que hubiera caído sin perjudicar a nadie a Rinconete el Bueno y a Cortadillo se les da por distrito hasta el domingo desde la Torre del Oro por fuera de la ciudad hasta la puerta del Alcázar donde pueden trabajar sin esfuerzo con sus trampas que yo he visto a otros de menos habilidad que ellos sacar cada día más de veinte reales en calderilla además de las monedas de plata con una sola baraja ganchoso os enseñará este distrito y aunque os extendáis hasta San Sebastián y San Telmo no importa aunque es ley que nadie se meta en el territorio de nadie le besaron la mano los dos por el favor que se les hacía y se ofrecieron a hacer su oficio bien y fielmente con total cuidado y discreción sacó en ese momento monipodio un papel doblado de la capucha de la capa donde estaba la lista de los cofrades y le dijo a Rinconete que pusiese allí su nombre y el de cortadillo pero como no había tintero le dio el papel para que se lo llevase y en el primer boticario que encontrase los escribiese poniendo Rinconete y cortadillo cofrades no viciado ninguno Rinconete fullero cortadillo ratero y el día mes y año callando padres y patria estando en esto entró uno de los viejos avispones y dijo vengo a decir a vuesas mercedes que ahora mismo me he encontrado al ovillo el de Málaga y que me ha dicho que ha mejorado en su arte de tal manera que con cartas sin trucar quitará el dinero al mismo Satanás y que por llegar agotado no viene enseguida a registrarse y a dar la obediencia acostumbrada pero que el domingo estará aquí sin falta siempre pensé dijo Monipodio que este el ovillo sería único en su arte porque tiene las mejores y más apropiadas manos para ello que se pueden desear que para ser uno buen oficial en su oficio tanta necesidad tiene de buenos instrumentos con que ejercerlo como de capacidad para aprenderlo también me encontré dijo el viejo en una posada de la calle de tintores al judío con un hábito de cura que se ha trasladado allí al saber que dos caballeros enriquecidos en las indias viven en la misma casa y querría ver si pudiera entablar juego con ellos aunque fuese de poca cantidad pues más tarde podría llegar a mucha dice también que el domingo no faltará a la junta y dará cuenta de su persona ese judío también dijo monipodio es un águila y tiene gran conocimiento hace días que no le he visto y no hace bien pues si no se enmienda yo le quitaré el hábito ¿hay alguna otra cosa? no dijo el viejo por lo menos que yo sepa pues así sea dijo monipodio boacedes tomen esta miseria y repartió entre todos cuarenta reales y el domingo no falte nadie que no faltará nada de lo robado todos le volvieron a dar las gracias se volvieron a abrazar repolido y la cariarta la escalanta con maniferro y la gananciosa con chiquiznaque acordando que aquella noche después de terminar el trabajo se viesen en casa de la pipota donde también dijo monipodio que iría a registrar la canasta y que luego iría a cumplir y borrar el apunte de la miera abrazó a rinconete y a cortadillo y echándole su bendición los despidió encargándoles que no tuviesen jamás posada fija porque así convenía al bienestar de todos los acompañó ganchoso hasta enseñarles sus puestos recordándoles que no faltasen el domingo porque según creía monipodio iba a leer una lección magistral sobre las cosas relativas a su arte con esto se fue dejando a los dos compañeros admirados de lo que habían visto era rinconete aunque muchacho de muy buen entendimiento y tenía buenas inclinaciones y como había andado con su padre en el oficio de las bulas sabía algo de buen lenguaje y le daba gran risa pensar en las palabras que había oído a monipodio y a los demás de su compañía y bendita comunidad sobre todo cuando por decir per modum sufragi había dicho per modo de naufragio y que sacaban el estupendo en vez de decir estipendio de lo que se robaba con otros mil despropósitos especialmente le hizo gracia cuando la cariarta dijo que el trabajo que había pasado ganando los veinte y cuatro reales lo recibiese el cielo en descuento de sus pecados sobre todo le admiraba la seguridad que tenían y la confianza en irse al cielo si no faltaban a sus devociones estando tan llenos de hurtos y de homicidios y de ofensas a Dios y se reía de la otra buena vieja de la pipota que dejaba la canasta hurtada guardada en su casa y se iba a poner velitas de cera a las imágenes y con ello pensaba irse al cielo sin más no menos le asombraba la obediencia y respeto que todos tenían a monipodio siendo un hombre bárbaro rústico y desalmado consideraba lo que había leído en su libro de anotaciones y los trabajos en que todos se ocupaban finalmente le admiraba qué descuidada era la justicia de aquella tan famosa ciudad de Sevilla pues de forma descarada vivía en ella gente tan mala y tan contraria a la misma naturaleza y se propuso aconsejar a su compañero que no permaneciese mucho tiempo en aquella vida tan perdida y tan mala tan inquieta y tan desordenada y viciosa pero a pesar de esto por sus pocos años y por su poca experiencia siguió con ella algunos meses en los cuales le sucedieron cosas que piden más larga escritura y así se deja para otra ocasión contar su vida y milagros con los de su maestro monipodio y otros sucesos de la infame academia que todos serán de gran consideración y que podrán servir de ejemplo y consejo a los que los lean y aprove 6 y 5 y 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